El presidente Nayib Bukele aseguró que la breve demora en la emisión de los bonos Bitcoin prevista para la primera quincena de marzo es porque el Ejecutivo está trabajando en la reforma de pensiones. La breve demora en la emisión se debe únicamente a que estamos priorizando la reforma de pensiones y tenemos que enviar eso al Congreso, la Asamblea Legislativa, indicó el mandatario en una publicación de Twitter. La emisión de bonos Bitcoin, denominada bonos volcán, fue anunciada por el presidente Bukele en noviembre del año pasado, por mil millones de dólares que se utilizarían para la construcción de Bitcoin City, un proyecto que incluirá la minería de Bitcoin desde el volcán de Conchagua a partir de energía geotérmica. El gobierno esperaba sacar el concurso en los primeros 15 días de marzo, pero esta semana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que esperan el momento adecuado y el aval del presidente Bukele. Para ITV Noticias, Luis Escobar.